Chiquibabies, espero se encuentren muy bien, yo soy Nadia y el día de hoy empezamos con la época o los maquillajes de la época, Halloween, día de muertos. Voy a comenzar aplicando un poco de corrector en todo mi párpado para después sellarlo con polvo traslúcido, luego de aquí vamos con un poco de lápiz negro delineador, el que tú tengas, el que sea y lo voy a esparcir muy pero muy bien por todo mi párpado sin llegar tanto a la ceja, o sea sí pero no tapar por completo la ceja. Luego de ahí nos vamos con el tono negro, un tono negro de cualquier paleta de sombras que tengas, esto va a servirnos para cubrir justamente ese lápiz negro, el lápiz negro solo fue la base, vamos a rellenar muy bien nuestro párpado móvil para después pasar a difuminar un poquito hacia arriba. Recuerden que con el color negro hay que tener mucho cuidado, hay que trabajarlo con mucho cuidado y con mucha paciencia para que no se vea como parchoso ni nada de eso, pero la idea con este maquillaje es que nuestro ojo sea justo el centro del girasol que es la parte cafecita. Entonces para esto ahora necesitamos un poco de sombra café, con esto vamos a estar difuminando el tono negro para que no se vea nada más una raya ahí marcada y ese tono cafecito si lo vamos a estar llevando hasta la parte de la ceja. Y también me lo voy a llevar por abajo, no recuerdo si me apliqué abajo en la línea inferior de pestañas o la línea de pestañas inferiores, no, todavía no aplico ese tono pero ahora pasé al primer. Voy a aplicar la base por todo, todo mi rostro porque no va a llevar como pintura por todos lados, entonces va a ser como una catrina glam pero de girasoles y ahora estoy sellando. Lo apliqué corrector y todo, solo en la nariz y en las partes que quería iluminar porque la ojera pues realmente va a ir tapada, entonces luego de esto con un lápiz blanco justo voy a hacer la forma de los ojos y lo voy a hacer por encimita de mi ceja y ya lo voy a bajar como un poquito después de las pestañas inferiores, no quiero que quede un círculo tan grande para después volver al tono negro y lo voy a llevar justamente abajo, miren justo lo que les decía hace un momento, lo llevo en la línea de pestañas inferiores, lo voy a difuminar muy bien también para que no se vea como todo parchoso ni nada y después de ese tono me regreso al tono café para que se vea igual difuminado y se vea como la misma intensidad de colores tanto arriba como abajo. Y ahora vámonos a pegar los girasoles, no, los pétalos de girasol. Para esto yo lo que hice fue cortar los pétalos porque estaban muy muy grandes, entonces los corté un poquito a manera de que quedaran justo así, que se vean bonitos, recuerden que los girasoles son grandes, entonces los ojos obviamente es lo primero que va a llamar de este maquillaje. Luego de eso por todo alrededor voy a estar marcando justo para que se vea degradado y se vea un girasol bien bonito, voy a estar marcando, más bien sombreando, sombreando toda la parte de los pétalos, cuando terminan los pétalos lo voy a sombrear justo para que se vea ese difuminado lindo. Y de ahí me voy con un poco de hojuelas de glitter en el párpado móvil. Todo el párpado móvil voy a llevar estas hojuelas doradas y después me paso a esas líneas en la frente, y o sea en la cabeza, voy a hacer esas líneas en la frente y las voy a rellenar justo con sombra negra, muy muy bien, para después en todo el contorno aplicar un poco de glitter dorado. Un poquito solamente, este es delineador de estos líquidos, pero que tienen glitter, entonces me encanta cómo se ve, de verdad es una Catrina que se ve divina. Ahí va ya los toques finales. Vamos ahora con la nariz, estoy marcando la nariz con un plumón, con un delineador en plumín, es lo más sencillo. Para después, eso en la nariz no voy a aplicar pintura, solo voy a aplicar glitter, pero ahorita lo van a ver. Ahora estoy marcando la parte de la mandíbula, ¿será eso? Es la parte de la mandíbula de la Catrina. Y la voy a rellenar, esa parte que quedó, la voy a rellenar justamente también con color negro, sin llegar hasta el principio. O sea, ahí las líneas sí las estoy marcando, pero a la hora de rellenar no voy a llevarlo como hasta donde, ahí miren, ya hasta ahí se difumina para que se vea justo difuminadito y no se vea tan tan marcado. También estoy pintando los labios con un poco de sombra, maquillando los labios, porque ahora van los dientes. Esto lo haces con pintura blanca y los dientes son como en forma de gotita. Bueno, al menos es como yo me acomodo haciéndolos. Creo que los pude haber hecho un poco más grandes, pero bueno, así también se veían bien. Y voy a estar haciendo los dientes tanto de un lado como del otro, arriba y abajo. Como te digo, creo que pude hacer los dientes un poco más grandecitos, pero aún así, pues siento que se ven lindos. Ahora, después de que ya marqué los dientes muy bien, lo que voy a hacer es en esos huecos que se ven justo entre los dientes, para que no se vea justo tanto hueco, lo que voy a hacer es que con un poquito de sombra negra voy a empezar como a rellenar, a marcar como esos laditos que quedan sin nada de maquillaje, para que justo se vea mucho más realista y no se vean huecos color piel. Ahí lo pueden ver, se ve súper bonito, oigan. Yo no sé cómo no había subido esta catrina, pero bueno. Bueno, en la nariz estoy aplicando la misma hojuela que puse en los ojos, la voy a estar aplicando en la nariz. Es hojuela dorada, no hay nada de que complicarse. Lo pueden hacer con glitter, con esta diamantina cosmética. Y miren nada más la chulada. Por favor, díganme que inauguramos esta temporada bien. Y así es como se ve la catrina, este primer maquillaje de esta temporada 2022 de Halloween Día de Muertos. Cuéntame en los comentarios qué te pareció. Si te gustó, déjame esos deditos arriba. No te olvides suscribirte al canal. Y sin nada más que decir, te veo en el siguiente video. Cuídate mucho. Bye. Chau.